29 días del mes de febrero nos prestó este año bisiesto. Si usted no tiene planes aún para el fin de semana, aquí le presentamos algunas opciones. La Academia de Música Antigua de Zacatecas tuvo su concierto debut en el 2018, pero el sueño de crear este ensamble tuvo lugar hace más de 15 años en las catatumbas del Conservatorio de las Rosas, por lo que el próximo sábado 29 de febrero se llevará a cabo el concierto de temporada 2020 en el Museo de Guadalupe a las 12 de la tarde, entrada libre. Popeya Acosta invita a su tradicional papeloteada el próximo 1 de marzo en punto de las 10 de la mañana en la explanada Lomas de Bracho. De la misma forma, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en el Parque La Encantada se llevará a cabo una feria de adopción, adiestramiento canino y otras cosas más. Las actividades se realizarán los cinco fines de semana del mes de marzo. Ya lo tiene, tres actividades que puede realizar en compañía de amigos, pareja y familia.